que ha concedido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la Sexta, ha dicho que es que Puigdemont lo que tiene que hacer es entender y aceptar que ha perdido las elecciones. Claro que es aquello de hacer lo que yo diga pero no hagáis lo que yo hago, ¿verdad? Lógicamente Feijo se lo han puesto en bandeja y dice que le llama la atención, ¿verdad? Que una cosa es que gobierne en Cataluña quien ha ganado pero no en el 23J. Yo estoy muy satisfecho de que tenga 13 compañeros en comunidades autónomas, algunos de ellos que han ganado las elecciones a la primera. Yo tengo que decir, pues si no lo digo yo, no lo va a decir nadie, que yo también las gané, pero eso no tiene importancia. En la España actual, es normal que tiene importancia en Aragón, en Baleares, en Cantabria, en Extremadura y en otros sitios, aquí en la administración del Estado no tiene importancia. Sin embargo ahora en Cataluña que ha ganado un partido político con 5 puntos menos de los que ganamos nosotros cuando me presenté, pues ahora tiene que gobernar, lo cual ustedes comprenderán que es fundamental que gobierne el que gana en Cataluña. En España no. Hombre, muy coherente no parece. Pero es que es la ley electoral que tenemos. Es decir que los electores no eligen un presidente de gobierno, eligen un parlamento y ese parlamento es el que elige desafortunadamente al presidente de gobierno. Y en este caso, este parlamento, el parlamento del Congreso de los Diputados, no así el Senado, el parlamento del Congreso de los Diputados, pues ha elegido al señor Sánchez que ha perdido las elecciones. Que ha perdido las elecciones y que veremos a ver el resultado que tiene el 9 de junio con las elecciones europeas. Pero ese argumento que es un poco un lloriqueo del pueblo del señor Fijo, pues es el que hay en España a consecuencia de que hay provincias españolas que están dopados. Quiero decir que el coste del voto, o el coste, perdón, del diputado en una provincia es mucho menor que en otra. Que pasa exactamente igual en Cataluña también. Y en el París Vasco. Y en el París Vasco, o sea, hay que decir que... Es que la diferencia aquí que Sánchez tenía que haber dicho, a lo mejor en esa entrevista es, es que Pudemón no suma ni de coña. Esa es la historia. Porque en las otras elecciones había posibilidad de fumar. Como Feijó. Claro, Feijó no suma ni de coña. Y además, es que claro, es verdad, esto es un parlamentarismo y él ha dicho varios ejemplos y en uno no llevaba razón. Por ejemplo, en Extremadura no ganó. Hay unas... Lo ha dicho. Es que a veces Feijó habla y dice cosas que no. En Extremadura no ganó. Ganó Vara. Sí. Pero sacó menos votos el PP. Ganó Vara. Por número de votos. Yo soy extremeño. Creo que empataron a Caño. No estoy seguro, uno menos. Yo creo que no, eh. Míralo. Me ha comentado ahora y soy extremeño, eh. El partido que ganó en Extremadura fue el PP. Estamos hablando de las autonómicas, eh. Claro, claro. Autonómicas. Que no, que no, que no ganó. Que no ganó. No, 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 no.